Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro Game Over, bienvenidos al Den Ring, bienvenidos a la... ¿cómo lo llamó? Acantilado de la Espera o algo así, llamó a este lugar, al que hemos venido gracias a una puerta de envío, a esos trasladores, pues a los de los cuatro campanarios, pues hay tres campanarios que tienen puertas de envío que te envían a sitios a los que no puedes llegar si no. Y este es uno de ellos, este es el principio donde empezó todo, allí en aquella capilla, nos reventaron ahí detrás, y ahí vamos a volver con lo que decíamos ayer, 11.700 runas que probablemente se pierdan, pero bueno, en cuanto pase, si puedo invocar a Oleg, vamos a invocar a Oleg, por supuesto, y nada, mil millones de gracias por pasaros, vamos a ver, vamos a ver qué nos encontramos aquí, y sí, lo que hay detrás de la niebla es un... Mira, más mariposas de estas azules, mariposa naciente, pues sí que se podría haber pillado aquello antes de caerse, ¿me acordáis, no? El susto que nos pegaron, o me pegaron, ayer, paró cardíaco que casi me pega, tú. Ya empiezo yo a hacer lo mío, sí. Vale, eh, a ver, ¿qué es eso? Mariposa naciente. Soy incapaz de ver las mariposas de primeras, tú, aquí. Sí, naciente. Una mariposa arcana con alas traslúcidas. Sumamente difícil de encontrar. Esta mariposa durante toda su vida se ve como si fuera recién salida del capullo. Hombre, allí puedes saltar y pillarlas, yo creo. Te matas y luego vuelves. Vamos a ver si lo que nos encontramos aquí es el vástago de nuevo, o otra cosa. Otro enemigo. Y puedo invocar, nada más entrar. Vástago injertado, ¿no? O sea que entonces el que había en el castillo no eras tú. Tú eres... tú eres tú, tú eres el que llevas aquí desde el principio. No puedo invocar, pero puedo hacer esto. ¿Qué tengo puesto? No tengo puesto el del caballo, porque soy idiota, tío. No lo cambié ayer, tío. Vale, vámonos. Vale, te tengo, amigo. Te tengo. No es como en la intro ahora, ¿eh? Vale, no he dicho nada. No he dicho nada que casi Favarier me revienta. Espada recta ornamental. Y el escudo dorado con blasón de bestia. Vale. Bueno, entiendo, doy por hecho, que la idea es que... Porque no me acuerdo. El que matamos en el comedor del castillo de Velo Tormenta... Se llamaba Bastago Injertado también. O sea, la idea es que son... Si se llamaba así, que son dos hijos que tuvo Godric... O, bueno, o ni siquiera. O dos creaciones que juntó piezas de aquí y allí y Godric... Y los convirtió en esto. Lo que no sé muy bien es cómo este llegó hasta aquí. A ver, piedra no sé... Piedra no, perdón. Espada no sé qué ornamental. ¿Es grandota o es normal? Bueno, vamos a ver por el escudo primero. Escudo dorado con blasón de bestia. Con el león, ¿no? Claro, es el rollo del escudo de la familia, ¿no? De Godwin y compañía. Escudo de oro mate con una bestia grabada como blasón. Es más ligero que la mayoría de escudos grandes y, por lo tanto, resulta más fácil de manejar. La bestia representada es... Ah, tiene nombre. Seros. Petusto consejero que guía el linaje dorado. La bestia representada es Seros. Tiendo que es el león que aparecía en los cuadros al lado de Godwin. Petusto consejero que guía el linaje dorado. Y la espada ornamental... Esta. Espada recta ornamental. Espada recta y delgada con un diseño ornamental antiguo. Los espadachines más hábiles prefieren empuñar una en cada mano. Tras ser olvidados por la gracia, los desechos del linaje dorado buscaron el poder y la motivación en el pasado. Tras ser olvidados por la gracia, los desechos del linaje dorado. Supongo, ¿no?, descendientes de, pues eso, Godric o de otros familiares del linaje de Godwin. Puede ser. Marica, ¿qué tal? Voy a... Digo sin tener claro si me voy a llevar bien contigo o no cuando te encuentre. Bueno, según los dedos, según los dos dedos tú y yo tenemos que ser más que amigos. Pero bueno, ya veremos. Oye, aquí había una puerta. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Aquí había una puerta que no se podía abrir. Que se abría por el otro lado. Por cierto. Este banderín no es nada, ¿no? Que eso, que había una puerta que... No puedo invocarla, ¿no? No. Que se abría por el otro lado. Así que igual se puede ir. Pero le di vueltas a aquella estatua y demás. A lo mejor se puede llegar saltando a algún sitio. O hay alguna pared. Igual hay alguna pared falsa. En el principio. Claro, esto supongo que en algún momento estaría unido al, entiendo, ¿no? Al castillo o al continente. Porque si no, ¿no? Siempre se llegó aquí de forma... Mágica. Bueno, claro, también alguna explicación habrá para los cuatro campanarios, claro. Da igual siempre fueron eso. Puertas de envío a... Sitios como este. Pero es ahí, yo creo, sí. A ver. Anda que no hace horas, ¿eh? Anda que no hace horas que pasamos por aquí. Eso puede ser una puerta, ¿eh? Vale. O no. Pero podría ser. Tendría también narices, ¿eh? Que empezara el juego aquí y hubiera una puerta ahí invisible todo el rato que no... Que no hubiera visto. O bueno, a lo mejor ahora está... Espérate. A lo mejor ahora está abierto. Todos los... Todos los... No. Todos los destrozos que hay en el castillo. Que sigo sin saber si es... No sé, si todos esos destrozos son de lo del templo que cayó o que flotaba o es otra cosa. Esta puer... Ah, vale. Esta puerta ahora está abierta. Rey de los halcones tormentosos. Una invocación nivel... ¿Qué? Pues no es una invocación. No es una invocación. ¿Qué es? Un hechizo. No sé qué es lo que acabo de pillar. O no lo he visto, obviamente. Vale, espérate. No era una... Bueno, lo he visto aquí. No. No. Ah, vale. Es esto. Cenizas de un halcón que ignora las... Invocaciones. Cenizas de un halcón venerado como soberano en los días en los que... Vientos... En los que los... En los que los vientos, perdón. De velo tormentoso aún soplaban con toda su fuerza. Sin embargo, este antiguo monarca es orgulloso y se niega a responder a la llamada de nadie. Vale. Ignora las invocaciones. Entiendo que suena a una invocación poderosa que igual hay que activar de alguna manera, ¿no? Para que acepte venir a la llamada de nosotros. La llamada. Tenemos en la parte de arriba de la capilla. Cofre. Mucha oscuridad. Anda, hay un mensaje. ¿Ese mensaje estaba ahí desde el principio? No lo recuerdo, tío. Alcón tormentoso, Din. Este sí que... Sí, de nivel tocho, ¿eh? Invoca el espíritu de un halcón tormentoso, Din. Odeen. Espíritu de un feroz halcón que sirvió durante toda su vida al antiguo rey de velo tormentoso. En aquellos tiempos en los que arreciaba la verdadera tormenta, sus gritos envalentonan a sus compañeros de batalla y los vientos tempestuosos que lo rodean pulverizan a los enemigos. Podremos probarlo, ¿por qué no? Creo que me sigue gustando más Oleg, pero... También por el tema de estar mejorado. Pero, ¿por qué no? Está señalando, ¿qué está haciendo? Ah, vale, no tiene como la mano... Como bendiciendo nuestro comienzo de aventura, supongo. ¿Qué ponía esto, tío? No me acuerdo. Que el camino sea tortuoso e incierto, reclama tu lugar en el círculo de Elden. Es una doncella, tú. Ahora que la veo... Es una doncella. Porque viste igual que la que estaba con Bike. Y la mataron, obviamente. O sea... Vale. No lo recuerdo. Esto estaba aquí cuando empezamos, tío. Porque no sé. ¿Quiere decir que alguien mató a nuestra doncella? ¿Si teníamos doncella cuando veníamos? No lo sé, tío. No lo sé. Vale. Porque en principio todos teníamos... O sea, todos los... No recuerdo bien, pero todos los sin luz tienen doncella. En algún momento lo pueden perder. Y el tema, supongo que es que los seis importantes, ¿no? De los que... En esta historia. Los seis importantes... Todos deberían tener doncella, ¿no? Oye. Oye. ¿Aquello qué? ¿Aquello qué, tío? Que yo no sé qué es, ¿no? Claro que no. Porque esa es la torre de defensa. Claro. Esa es la torre enorme. Ese es el elevador enorme. ¿Os acordáis? Que no sabemos... Que había un ascensor... Que no supimos... ¿Activar? Va... Ahí. O... Llegas ahí. Jolín. Justo este tronco tiene que estar en medio, loco. O sea, que yo no sé si va a algo... Pero eso es la torre, tío. Vale. Ok. Pues... Dame un segundo. Vamos a rememorar viejos éxitos. Porque... A ver. Vamos a ver si me acuerdo... También te digo... De cómo... Dónde leches estoy. Vale. Literalmente. Es este ascensor. ¿Verdad? Es este ascensor. Sí. Habrá una manera de bajar... Una manera de bajar... Pero una manera de bajar... Eh... Qué tiempos, eh. Recuerdo cuando... Bueno, iba a decir. Recuerdo cuando a este me reventó. Lo dice él. Momentos antes de que probablemente... Lo revienten otra vez. Porque este tío... Como veis... No te deja mover. Voy a decir si habrá algún... El suelo abajo... Roto... Pero no hay posibilidad de caerte a nada, ¿no? En ningún sitio. Y es que esto... ¿Dónde va, tío? Va más abajo incluso que... Donde vimos... El cadáver aquel del calamardo raro... Y el lagarto chungo y tal. Pero sí, sí. Abajo veo la... La palanca y eso. Pruebo... Pfff... Qué leche. Vamos a probar, tío. Eh... Tiendo que es demasiada altura. Pero... Si estoy viendo el suelo... ¿Puedo hacer esto? Es demasiado. Estoy viendo el suelo, creo, eh. También te digo, eh. Bueno, sí. Allí hay algo iluminando, ¿no? Abajo. Me voy a matar, ¿no? A ver. Vale, sí. Hay determinada altura que no te permite... Vale, pero quiero jugar con... Porque sé que me deja las runas arriba. Quiero jugar con lo de tirarme. Espérate. Bueno, depende de que... A ver, espérate. Depende de que no la liemos y perdamos las 15.000 con este tío, claro. Porque sí que es verdad que hay mucha altura, eh. O sea, me refiero... Que me ha dejado caer mucho tiempo. Pues me gustaría ver... De la que caigo... Ah, no hay nada, tío. No. No, es para volver. Entiendo que tienes que venir de otro sitio. Vale. Vale. De todas maneras, vamos a dejar la marca. Bueno, entiendo que tienes que venir de otro sitio. Obviamente, si la palanca te dice que no se activa el mecanismo es porque esto es para volver. Lo que no sé es hasta qué punto tendrá que ver... La parte de abajo... La parte de abajo... De atacar a una roger y demás. Pero eso era más... No me acuerdo. Eso era más. Como por aquí. Creo. Bueno, nada. Nada. Queda la marca. Queda la marca de misterio misterioso. Vale, podemos... Voy a hacer una parada. Vamos a ir un momento a ver... Hablando de misterios misteriosos... ¿Dónde teníamos... ¿Dónde teníamos...? Aquí. Vale. Voy a trastear... Antes de ir de nuevo a los cuatro campanarios... Para probar el otro. A ver a dónde va. El de las tierras de ruinas. A ver si con un poco de suerte nos lleva aquí. Que no lo sé. Vamos a parar un momento con este mausoleo. A ver qué se cuenta. Si pasa algo, pues os veo. Si no... Voy a ver si está Bok ahí. Si pasa algo, os veo ahí. Si no, pues nos vemos en los cuatro campanarios... Y vemos a ver a dónde vamos. ¿Qué tal Bok? ¿Cómo nos va la vida? Estaba acordando de... Zops se llamaba, ¿no? Al que le dimos la llave para entrar y... Y pasó lo que pasó con el pobrecillo. A ver... ¿Qué nos contaba esta? Ah, y lo del elevador y tirarte al agua, ¿verdad? Bueno, igual se refiere al medallón de la Atena, ¿no? También. De los albináuricos. Y el árbol hierático. Pues claro, yo todo el rato estoy dando por hecho que hablaban aquí del gran elevador de Dectus. Igual se refiere a otro. En fin. Voy a ver el mausoleo, gente. Os veo ahí o os veo con los campanarios. Es que están en la puerta, tío. Pero ahí no podíamos. Yo lo intenté y no pude, ¿verdad? Había una pared invisible. Pero ¿veis? En el suelo, el otro día no vimos que tenía esto, el de la campana. No tenía las piedras esas blancas o las calaveras o lo que sea. No lo tenía en el suelo, en las patas. Lo tiene ahí. Pero en su momento yo creo recordar que intenté subirme y no pude. Porque no sé si llega a acercarse más todavía. Porque igual puedo saltar... Igual puedo saltar en vez de directamente ahí al tejado. Que ahí yo supongo que la idea era la corriente esa que había ahí, es lo ideal. Pero no sé. A ver, se acerca más. Pero está claro que es lo mismo que los otros, tío. Si le rompo eso que tiene ahí, entiendo que es lo que hace que la masa de roca se mueva. Magia o lo que sea. Tiene un montón, también te digo, ¿eh? A ver, vamos a probar, tío. Porque... Yo juraría que tenía una pared invisible esto. Vale, soy idiota. Pero tenía una pared. ¿En serio? Yo... Bueno, no lo sé. O igual no probé este. No sé. A ver, ¿puedo bajarme? A ver, ¿dónde está? Porque lo hemos visto. Vaya. Espérate. ¿En serio? Ahora no puedo... No puedo salir. Ya tengo que caer justo en el... Bueno, espera. Ah, no, claro, que es que estoy arriba. Vale, vale, perdón. Pensaba que estaba allá abajo. No, 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 estoy aquí. Ok. Vale, o sea, que rompemos esto. Calaveras estas. Y te hacemos... Que de izquierda. Sigo dándole vueltas. No recuerdo. Igual no era este el que probé a subir. Era otro. Que me pareció ver la pared invisible. ¿Quedan más? No, se ha parado, ¿no? Sí. Pero bueno, seguimos sin tener una... O sea, tendríamos que tener un recuerdo. La próxima vez que tengamos un recuerdo, pasaremos por uno de estos. Adiós. Gracias por echarme. Muy amable. Pero bueno, vamos a echar un vistazo por si cambia algo. Por si es otro... No sé. Entiendo que la idea de estos es eso, ¿no? Es poder duplicar los recuerdos. Con los tíos estos sin cabeza. Perdón. ¿Cómo? ¿Me deja...? ¿Cómo? En su día no me dejó, ¿verdad? Los otros no me dejaron. Claro, yo di por hecho que había un mausoleo por cada uno de los... De los jefes. O sea, puedo duplicar. Claro, entiendo que esta es la forma del juego. Para que pilles las runas y... Bueno, y o los... Claro, o para que pilles los dos objetos, o para que pilles runas y un objeto. Entiendo que es la idea, ¿no? Duplicarás el recuerdo del injertado. Duplicas uno y se agota. A ver, realmente... A ver, realmente... En este caso... Yo creo que por ahora lo voy a dejar. Sin hacer nada. Porque... Porque no... Porque no. No voy a... Vamos a poner la marca aquí. Claro, en vez de raro, ¿cómo lo llamo a esto, loco? Bueno, recordaremos. Bueno, recordaremos, entiendo, obviamente, que es lo que es. Pero yo creo que el otro día miré y no me dejaban. Claro, yo pensaba que había un mausoleo asignado a cada recuerdo. Pero no, no, entiendo que tú vas a uno de estos y duplicas uno y lo agotas. Y ya está. Pues por ahora tenemos tres localizados. Vale. Vale, ahora mismo no... No los voy a utilizar. Así que nos volvemos... A los campanarios. Y vamos a probar el de las tierras... En ruinas, o algo así. O tierra en ruinas. Siete mil. Vale, esto es lo que os decía yo. Joder, pues te he quitado un pico, ¿no? No teníamos quince mil o así. Esto es lo que os digo yo. Mis caídas en el velo tormentoso... Como es una zona... Claro, yo pensaba que era solo cuando te mataban. Pero debe ser con que mueras en la zona. O sea, si mueres en una zona en la que ya estuviste hace mucho, creo... O algún tipo de nivel por zona debe haber... Cuando vas a por tus runas te dan muchas menos. Porque yo tenía como el doble de las que tengo. Me parece. No es que me esté fijando mucho... Pero me parece que sí. El caso es que... Nos vamos a... Esta no... Era la... Esta... Esta de aquí era la del cielo nocturno ese, que mola bastante. Creo... O no. Esa es la del cielo nocturno. Esta es la de la tierra en ruinas, ¿no? Tierras en ruinas. Vamos a ver qué es esto. Y la otra... Pues ya la encontraremos, supongo, algún día. A ver. Puerta de envío. Envíame. A ver si hay suerte y es la meseta del sur. Oh. Bueno, a ver dónde nos vamos. Bueno. Paruma Azula, la ciudad en ruinas. Ah, loco. La que cayó. La que cayó del aire. Li... Vale, no. Literalmente no lo sé. Porque estoy totalmente al este. Paruma Azula, si os acordáis, era el de la cueva del litoral, creo. Me parece, ¿verdad? El jefe. No me acuerdo cómo se llamaba. Era no sé qué. Guerrero, puede ser. De Paruma Azula o algo así. Vale, tengo la duda. ¿Qué hago? Bueno, a ver si vemos una... Bueno, sé cómo llegar. Joder, mola. A ver, ¿qué pinta tiene esto? Veo dragones. Muchos. Demasiados. Pero iba a decir que no sé si recorrer esto. Vamos a echar un vistazo. A ver si es una zona... Porque entiendo que es un lugar que no puedes venir, claro. Joder, literalmente se acaba el mundo ahí, por lo que veo. Torres de activar y una mega cascada. Es que toda esta zona no la conozco. Mola todo, mil. Madre de Dios. Y no sé si quiero verlo, tío. Vamos a ver jornados por todas partes. Vamos a ver si hay una... Gracia cerca. Como de grande, gualo. Como de grande es esto. Vale, es muy tocho esto, tío. ¿Qué hago? ¿Lo recorro ahora, tío? Mira, ¿ves? Este cadáver de aquí... Me recuerda al guerrero ese con el que luchamos en la cueva del litoral. Vale, he hablado yo muy pronto. ¿Puedo salir de aquí? He hablado un poco pronto. ¿Puedo hacer algo aquí? ¿Puedo moverme? Porque... No pinta bien. ¿Puedo marcaros? No. La música es como muy tranquila, ¿no? Para lo que estoy viendo. Vale, voy a intentar... Vamos a explorar esto, tío. Va en contra de lo que he dicho, de que quiero ver primero la parte oeste, parece. Pero, joder. Que claro. Es que loco. Me pones delante unas cosas que... Jolín. Me parece un sitio más grande que la capilla de tal. Vale, míralo. Eso de ahí. Esos son como el jefe que había en la cueva del litoral. Pero aquí son enemigos normales. Vale, me puedo tirar... Me puedo tirar. ¡Ostras! ¡Ostras! Vale. Me está explicando el juego... ...que no es mi sitio este, ¿eh? Voy a ver... Si puedo avanzar un poco más. Pero creo que me voy a pirar, ¿eh? Vamos a recordar cómo se llega aquí. Y ya está, ¿eh? A ver. También te digo que... La tierra en ruinas no es donde yo pensaba, no es lo del sur. Y lo del cielo nocturno ese no creo que sea esta parte de aquí, ¿eh? O sea, que aquí o se viene por el subterráneo o hay una forma de subir que no estoy viendo. Obviamente. Pero es que le he hecho cosquillitas con mi Uchigatana más 15, creo. Aquí al colega. Me ha dejado... Ah, vale. Te iba a decir, las runas están por aquí, ¿no? Que son poquitas, que dan igual. Pero bueno. Bueno, en principio yo desde aquí puedo irme si quiero, ¿no? Es decir, es normal, ¿no? Es un... Vale. O sea, que esto entiendo... Al final es eso. No es que fuera un templo. Es una ciudad que flotaba. Bueno, sí, flotaba. Se destruyó. Se está destruyendo. Si es que es lo mismo, ¿eh? Que no lo sé. Si es que esto forma parte de... Del mismo rollo. De lo de los trozos que hay. Yo creo que sí, ¿no? Porque la... Oh, va. La arquitectura parece parecida. Vale, el otro me está disparando. Me está disparando de lejos, tío. Hay que ir primero a por el otro. Vale, nada. Paso, paso. No voy a... No, no. No vamos a venir. Vamos a dar por perdidas... Estas almas... Estas almas... Estas runas... Y ya volveré. Lo voy a marcar... Para recordar que se puede ir. No creo que se me olvide. Pero bueno, vamos a marcarlo como... Cosa rara aquí. Por favor, recuérdelo, caballero. Y vamos a seguir nuestro caminito... Tranquilamente. Vale, aquí... Nosotros marcamos... Que hay cosas pendientes. Vale. Vale, vamos a la marca número 2. En dirección hacia la... Mansión, más o menos. Vamos desde aquí... Quiero echar otro vistazo a lo del cuadro, de la academia... Porque la roca esa... Es como muy lejos, tío. Es como desde el norte... Sí. Como desde ahí... Desde ese tal... Desde el norte... O sea, desde allí. Pero es rollo... O muy lejos... Claro, un cementerio... Estas zonas, tío. Iglesia de la Inhibición... Esto era donde... Iglesia de la Inhibición. ¿Esta cuál es? ¿Dónde estaba Bike? Puede ser. Sí, donde estaba la doncella esta. Vale, estoy mirando hacia donde no es. Aquí quiero ver si... Qué pinta tiene en esta dirección. Si ves la academia y tal... Porque por aquí había algún cementerio, ¿no? La ves la academia con la roca y el árbol... No se ve desde aquí. O sea, se ve justo detrás. Pues tiene que ser... Aquello de allí creo que es... Puede ser. No sé si eso... Eso es la mansión de... Donde teóricamente vamos. Mira, ahí parece que hay otra cárcel. Mirando por si veo algún... Aquello puede ser una torre de mago... Que tenga algún cementerio cerca. Pero debería ser por allí. Yo creo. Bueno, nada. Seguiremos investigando. Seguiremos investigando. Sí, sí. Y claro, es que la mansión esta tiene parte de abajo y parte de arriba. Bueno, mansión, castillo... Vale, perdón, 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 perdón. Y vamos hacia la barca. Y tiramos hacia el norte. Bueno, pues ya hemos visto... La tierra en ruinas. Ya iremos... Cuando toque. Y es eso, ¿veis? Toda la arquitectura que hay por ahí tumbada... Me recuerda a ese sitio. Entonces, supongo que es... Es eso. Lo que no pensaba es que en un sitio así estuvieran... Los de Farum Azula. Bueno, y hemos visto un montón de dragones también. En serio, en serio, en serio, en serio. Bueno, ¿sabes para qué me vale esto? Para quitar la marca de las runas que dejamos en Farum Azula. Debe ser el segundo bicho que maté en el juego. O el cuarto o el quinto bicho que maté en el juego. Y aquí está. Dos mil horas después sigue tocándome los pies. Pero bueno, estos juegos ya sabéis, ¿no? Cualquier cosa... Cualquier cosa te engancha bien y te destroza. Así que... Vale, voy a pillar mis... No runas. Y vamos a tirar hacia el norte. ¿Me vengo de este o qué? Debería, ¿verdad? Debería vengarme de ti. Y lo vamos a hacer. Vale, esa marca la debí ver y no la debí pillar para no... Para dejarlo como zona para explorar, ¿no? Quiero hacer una cosa. Quiero probar... Cómo se ve el cambio del tiempo. O sea, quiero que pase el tiempo hasta la mañana, por ejemplo. Nada, simplemente es una transición así. No se ve nada, ¿no? Vale, vale. Bueno. No sé igual si era por la mañana, también te digo. Cuando hemos parado. A ver, ¿qué hay por aquí? Ruinas de iglesia, ¿no? Ruinas de los dominios reales. Vaya. ¿Dónde vas a... Vas a dedicarte a chulearme todo el rato, ¿no? Bueno, los que seáis, que tenéis pinta de ser varios. Sí, mínimo dos. Igi. Perdóname. Igi. Nunca habíamos oído ese nombre, creo. Se nos confiaron estas tierras sagradas. Pero no teníamos ninguna posibilidad. Dominios reales. No teníais ninguna posibilidad contra... ¿Qué? ¿Qué arrasó este sitio? Joder, iba a decir... Qué susto, tío. Hay una daga en el suelo. Pues... Sí, ya lo ve. Lobos, magos... Hay otra daga ahí. Tampoco como minas. Minas mágicas. No se ve muy allá, ¿eh? No se ve muy allá, ¿eh? No se ve muy allá, ¿eh? De piedras refulgentes. ¿Me suena o no me suena? Vale, igual debería sonarme, ¿no? Tengo 200 millones. A ver, que había más lobos por aquí... Más mago... Te oigo, tío. No sé dónde estás, pero te oigo. Vale. Hacia dónde va el viento... Los polvillos esos cuando desapareces... Hacia dónde va a volver a aparecer... Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay más, ¿eh? Lo estoy oyendo, creo. Vale, o no sé qué estoy oyendo. Vale, o no sé qué estoy oyendo. Ostras, que están locos. O sea... Sí, locura, ¿no? Es lo que tiene. Pero solo... Uno de los dos. Que esto es verdad. Yo creo que la primera noche prácticamente que jugamos... En la playa, ¿os acordáis? En la cueva del litoral. Vimos a unos... Sin... No, semi-humanos. Hay mina ahí. Como con los ojos rojos. Y yo creo que nunca volví a ver a enemigos con los ojos rojos. O no me di cuenta. No sé si es algo que pasó allí puntualmente por algo. O... O... Pues sí, que tienes que estar cerca para que explote. Vale, en principio... Vale, en principio... Más o menos visto... Vale, te oigo. Y toma, me la comí. ¿Cuántos sois, tío? Eh... Está leyendo. Un troll leyendo. Un troll leyendo. Vale. Vale, pues nada. No sé ya de qué me sorprendo, la verdad. Vale, quiero echar otro vistacillo por si hemos dejado algo. Pero magos, trampas... Y lobos. Vale, hay más magos todavía. No quería bajarme del... Venga. Venga. Que me hace raro que no haya nada más. Por aquí. Estoy mirando por si puedo en algún sitio... Entrar. O... Frote de cristal escarchado. O hacer un poquito por ahí de parkour o algo así. Bueno, aparte de obviamente acercarnos al troll que lee. Vale, en esta torre se puede entrar. Vale, espera. Lo miramos luego. Antes de acercarme a él quiero leer. Quiero... Guardar ahí, supongo. No había ninguna bajada, ningún sitio. Más sitios donde entrar, parece. Vale, bueno. Bueno, a falta de revisarlo igual un poco mejor. Vamos a tirar para allá, venga. Vale, entiendo que con ese troll voy a poder hablar. Tiene como un megamazo, tiene algo delante de él también. O no. ¿No quieres hablar? Hola. Eres un... Vendedor o algo así. ¿Saber quién eres? ¿Saber quién eres? Ah. Tú eres Eiji. Eres el que se refería en el recuerdo, que no estábamos preparados. Ahora, ahora voy a volver a escucharlo, porque no tal. Y es un herrero, pues un troll herrero. Advertencia. ¿Qué vendes? Uh, amigo. Uh, amigo. Tú y yo podemos ser muy buenos amigos. Vale. ¿Puedo reforzar ahora mismo? No, no. Necesito... Ah, no, mira. Necesito piedras de forja 5. Que no tengo ninguna. O de verdad, bastante miedo el colega, ¿eh? También te dijo. ¿Advertencia sobre qué? Oh, watch out there. When I'm absorbed in my smithing, I lose sight of all else. If you come too close, I'm apt to cause you harm. I am, after all, terribly large. Ya, 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 ya lo veo, ya. Uh-huh. ¿Tú dirás? Hacia ahí voy. Un encantamiento que protege el castillo. Bueno, que protege la mansión. Vale. Nada, al final, ese castillo que tenemos ahí al norte no va a ser la mansión del volcán, tío. La mansión del volcán debe estar arriba, entonces. O sea, aquí vendríamos, o vamos, aparte de porque toca en el mapa que tenemos último que tenemos visto, por lo que nos dijo Roger, ¿no? De la hija de Renala, de Rani. No puede ser la que esté detrás de tal, que se puede ocultar allí. Y por lo que nos dice este colega, cuando Renala, o la propia academia, vamos, se protegió con su hechizo y tal, mandó soldados, intentaron arrasar con todo, fueron hacia el castillo, pero no... O sea, el castillo hicieron algo parecido. Pasa que entiendo que no con... No para que no puedas pasar, sino para matar a quien se acerque. A ver. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias. Vaya pedazo de... Espaditas que se gasta el Igi. Vale, voy a marcarte. Mira, pensé que nunca marcaría de nuevo camino a la mansión. Que nunca usaría esto, que lo usamos al principio donde Papá Noel nunca más lo usé. Porque claro, pensé que siempre íbamos a volver a la mesa redonda a hacer lo nuestro. Vale, ehm... Ok, vamos para allá. Pues esta es la, eso, la mansión castillo de los carianos. Supongo que lo del volcán entonces debe ser más al norte. Pero vale, voy a ir hasta aquí. Bueno, espera. Dame a escuchar otra vez. Ay, van a volver a estar estos, claro. Quería escuchar lo del diálogo del este. Del... Del espíritu, ¿no? Lo de... Diciéndole a Igi que no estaban preparados para... Lo que había por aquí o algo así. A ver. Perdóname, Igi, se nos confiaron estas tierras, pero no teníamos ninguna posibilidad. Quizás cuando los caballeros del Cuco fueron hacia el norte, con intención de atacar el castillo, la mansión y tal, arrasaron todo esto, claro. Estos no pudieron protegerse como en el castillo. De ahí, venga, eso. Vale. Vale, la marca la hemos puesto hacia allá. Vamos para allá. Ok, vale. Nada mejor... Para los carianos que un tipo de protección... Mágica y que te lleva a magia en la cara. Vale, podemos pasar corriendo, supongo, ¿no? Vale, por aquí no. Ok. Por aquí parece que podemos estar un poco tranquilitos. Vale. No sé qué hay en las... Rata gigante. A la vista. Ok. 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 Está cabreado, supongo, la mamá, ¿no? ¿O qué? Vale. Estoy mirando en la pared a ver si hay algo. Ah... Hola. Hola, señora rata. Cuanto menos la deje pensar, mejor. Vale. Vamos a rapiñar las runas doradas. Listo. Nada raro por la pared, parece... Creo. ¿Es un mago o es la magia? Es la magia, ¿no? Ok, no deja, no deja nada, nada por arrasar. Vale, me gustaría llegar... Hasta aquí. Pasando por la puerta, pero sin entrar. A lo mejor hay alguna manera, también te digo, que no sea entrar por la... Uy, no. Por la puerta principal, ¿o qué? Bueno, en el pasillo principal... El camino principal, mejor dicho. Obviamente parece que la puerta está cerrada, supongo... Ahí. Vale, esto llega hasta lo del gran elevador de Dectus... Y el desfiladero que está aquí abajo. ¡Hombre! Otro brilli-brilli como el de la playa del principio. Vale, a mí no me suena... Aquello es una hoguera lo que hay ahí delante. Me suena haber estado ahí. Tío. Ahí había un vendedor, ¿puede ser? Sí, ¿verdad? Sí. Entiendo que sí que estuve ahí, ¿no? Ah, sí, sí. Bajando desde la iglesia, ya me acuerdo. Que tiene la rotura, tiene el hueco este. Vale, vale, ya me acuerdo. Sí, sí, sí. A ver, entonces en esta charquita... Hay uno de estos... Un escarabeo al que hay que pegarle, ¿o qué? Isotón escarchado. Vale. Joder, la otra vez... Tengo que volver mucho tiempo después para que me diera cuenta. Esta vez ha sido la primera. ¿No? Isotón escarchado no tiene mucho misterio, pero vamos a verlo. Entiendo que es eso. Pisas el suelo y sale escarcha, ¿no? Magia. Bueno, es la primera de magia, es verdad. O sea, perdón, de magia de hielo, ¿no? Da un pisotón en el suelo con todas tus fuerzas para extender un rastro de gélida niebla sobre el terreno. La niebla aplica el efecto de escarcha... de escarcha... de congelación. Esto lo hacía Alverick, ¿no? El con el que luchamos en la mesa redonda. Si no recuerdo mal. Deberíamos pegarle una visitilla, por cierto, a la mesa redonda, antes de pegarnos ahí con el castillo. Vale, charquito visto. Y esto, desfiladero. Y no sé si hay algo más por aquí. La opción de bajar... Vale. Vale. Vale, vamos a ver los laterales del castillo. Si hubiera una gracia por aquí, lo que pasa es que ya debe ser dentro. Pero me pegaría una visitilla en la mesa redonda, pero... O no la veo... Vamos a encontrar primero una y luego ya... Vale, hay soldados patrullando. ¿Que esté super pegado te puede dar? No, si esté... Bueno, sí. Si esté super pegado algún rayito me cae. No parece, ¿no? Simplemente puerta principal y ya. No parece que haya otra manera de acceder. Vale. Pues hala. Vamos para la puerta principal. Vale, he visto. Espérate, hay un monumento de espadas. Claro, es que esta zona... Estoy mirando un poco a lo loco. Hay un monumento de espadas. Y los que están vigilando. Vale, a ver si entrando por la puerta... Vemos cómo parar esto. Vale, veo la gracia. Ah, literalmente. Vale. Bueno, si es que puedo entrar. Que no lo sé. Supongo que es simplemente el campo de fuerza para no entrar con... Con torrentera. Vale, quiero mirar una cosa. ¿Puedo llegar a ver aquello? Me vas a atacar otra vez, ¿no? No sé. Quiero intentar leer esto. ¿Puedo? Aquí ya hacen los deleznables cucos desaparecidos durante el asalto al castillo. Durante el asalto a la mansión de Caria. Vale. Vale. No es que fuera un monumento a una batalla. Sino, bueno, más o menos. Básicamente, los soldados que vinieron... No lo consiguieron. Ok. Vale. Vamos a marcarlo, como todos. Y nos vamos a ir antes de entrar al castillo. A ver qué se cuentan por aquí justo antes de entrar. Porque no sé si... Eh... ¿Qué está esto? ¿Qué está esto tan oscuro? ¿Qué pasa? Eh, 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 que está. Que está abierto el... A atacar. Es Ensa. ¿Qué pone? El profanador de tumbas reales. Él, no es ella. Pensaba que era una ella. ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, loco? Hueso agarrante. Vale. De esta ahí. Eh, no se habrá cargado a alguien por aquí, ¿o qué? Vale. Vale. Ensa el profanador. El profanador, que ya es lo primero que me ha chocado. Pensaba que era una chica. Eh... Estoy ahora mismo... Perdón. ¿Qué me ha dado? O sea, lo que me ha dado es un arma o...? Esto. Hueso agarrante. Arma de pesadilla fabricada con un brazo esquelético endurecido y empuñada por Ensa, de los restos reales. Se ajusta introduciendo las manos en las empuñaduras hasta hacerlas encajar. O terca criatura, un monarca jamás renuncia a su mano. Ensa de los restos reales. Vale, no tengo ni idea. Alguna decisión he tomado que ha hecho que esta... Este... Profanador de tumbas reales. Claro, supongo que de ahí sacó el hueso, ¿no? El arma. ¿Me atacara? Por aquí está todo bien. Vale. Ha sido solo entrar y ver que estaba oscuro y ya mal rollo. Eh... D, ¿a ti esto te ha dado igual o qué? Vale. Entregar la daga desgastada a él. No recuerdo... Recuerdo encontrarla pero no sé ni dónde... Ni qué decía. Vale, me la dio Fía. Fía desea devolvérsela a su legítimo propietario. En su día fue una singular arma de oro y plata entrelazados, pero ahora está desgastada y dañada por un tajo negro. Es de él. Este recuerdo que nos contó... Es verdad, nos lo dio. Nos dijo que se la devolviéramos, pero no recuerdo si nos dijo algo de a quién dársela. Vale. En principio se la podemos devolver a él. Pero espera, espera. A ver, a ver. ¿Qué leches? Casco de restos reales. Casco de restos reales. Toda la armadura que llevaba él. Vale, quiero saber más de... Vale, sí, al fondo está él. Quiero saber más de estos tíos. A ver cómo está Ovnir. Yo pensaba que Ensa era... Protector de Ovnir. A ver qué nos cuentan. Bueno, soy idiota, ¿verdad? Casco adornado con huesos humanos de color dorado. Lo usaba el adepto mudo. El adepto mudo de ser Gideon el Omnisciente. Restaura lentamente los puntos de salud cuando estos se ven reducidos. Ok, va subiendo la vida siempre. Se dice que los huesos pertenecen a un antiguo señor, el rey sin alma. El señor de los perdidos y los desesperados, a quien se conoce como Ensa. Armadura adornada con huesos humanos de color dorado. Se dice que los huesos pertenecen a un antiguo. Vale, es lo mismo siempre, ¿no? A ver, molar, molar me molaba. Pero no creo... Que lo suficiente, a no ser en algún momento extremo. La verdad es que el rollo de que te suba la vida... No está mal, la verdad. Bueno, vale, es una opción. Es una opción, llegado el momento. Oye, quizá para ir a Farumazula, pues me pongo algo así, en vez de ir así guapete, de gala. A ver tú, ¿qué leches acaba de pasar, colega? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Vale, no vamos a hablar de lo de Ensa, entonces. Renala, Morgoth, Rhaikar, Radan, Godric, Ensa. ¿Qué pasa, tío? Claro. Un poco. El del Atena. La encontré. La encontré. Cerca de los medallones secretos. Por eso me atacó a Ensa, por eso la mandaste tú a que me atacara. Porque no me creo que lo haya hecho él, perdón. Sigo pensando que es una ella. Vale. Bueno, si no hubiésemos sabido de la existencia de ella antes... ¿Ves? Claro, es que ves lo que decía la Atena. Ese loco que todo lo oye es él, es Ophnir, claro. El omnisciente es él el que todo lo oye. O sea, que él anda detrás de esto también. Y al saber que yo tenía una mitad, me ha atacado. Igual que atacó a ella y mató a su lobo. Mató al lobo. Y bueno, lo que digo siempre, ¿no? El cadáver que hay aquí... En fin, no sé. Vale. Y al oeste de las ruinas del Askiar. Vale. Ok. Vale, ya nos dijo que estaría al norte. Bueno, nada, vale. Vale. Bueno, parece que todo sigue normal, excepto por el maravilloso intento de asesinato. Vosotras tengo algo que hablar, amigas. Tengo que daros algo... No, ¿verdad? No tenéis nada que me interese, creo. Tú no sé si hablarte. Reaccionas a lo que acaba de pasar o... Tú ya estás así, en modo, te voy a comer. No, 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 no. No, 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 no. Hay que sacar de esa definición, más bien, pero vale. Roderica, lo mejor que hay aquí, con diferencia. Lo mejor que hay aquí, con diferencia. Con malaria espectral, nivel 4. Los otros que tengo... 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 No puedo. ¿No puedo? ¿Por qué no puedo? Vale, porque soy idiota. Porque tiene su propia... Vale, claro. Porque tiene su propia sección. Claro. Tenemos 5 y tenemos 5. Vale. Bueno, ya veremos. Un día que me sobre mucho las runas, igual me lo planteo. Ahora no es el momento. Era... Nivel 5, ¿verdad? Podemos hablar de algo... Y era nivel 5, sí. Gritabas un montón y no tengo ninguna, ¿vale? Y por último, Fia, antes de entregar la daga que nos diste, voy a volver a hablar contigo. Vale, sí, porque quiero charlar. Sí, pues posible. Y le voy a entregar la daga a D. No sé. No recuerdo muy bien qué palabras me dio Fia. Nos la daba, pero no recuerdo muy bien qué nos dijo. El dueño. Cerca de la daga. Bueno, a lo mejor no es que sea de D. A lo mejor se la enseño. Creo que su dueño le tenía gran estima. Vale. Voy a enseñársela a D a ver si es suya y si no, pues igual la reconoce o algo, no sé. Es que la armadura del tal D, aparte que es un poquín extraño, tiene el rollo ese de que tiene como la cara esa de plata al lado y no sé. Ahora es de alguien que él conocía o es suya, bueno. Vale, como siempre, antes de tal, déjame que me quite esto. Vale, D. Esta daga que me ha dado Fia, ¿te suena? ¿Qué es esto? La mapa indica dónde te va a llevar. Bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Cómo te llevaste tu mano en esa daga? Bueno, eso no importa. No sé si... A ver, tampoco podía saber si era suya o... ¿Qué quiero decir? Tampoco podía saber si era suya o... No sé. Creo que puede tener que ver con la armadura, el tipo de armadura que lleva. Que eso, que no podía saber si era suya o no. Así que entiendo que he hecho bien en entregársela. No sé. Vale. Alá, después de una visita agradable... Vámonos. Joder. A la puerta principal de la mansión. Vamos a ver un poquito de la mansión... Antes de terminar por hoy, va. A ver si vemos a Rani o... ¿Qué sacamos en claro de aquí? Mansión de los Caria. Bueno, llámalo mansión. Llámalo el pedazo de castillo más grande de la historia también. Pero vale. Vámonos. Vámonos por allí, por ejemplo. ¿Qué leches es eso, tío? Son manos de 2, 4, 6, 8... ¿Manos de 11 dedos? ¿Qué es esto, tío? Manos asquerosas, lo que me faltaba, tío. Arañas no, pero manos con forma de muchas patitas... Lo que necesitaba yo, claro. Vale, al menos mueres rápido. Dios, qué cosa más asquerosa, tío. ¡Buf! También es verdad que no he esperado que me ataquen, ¿eh? Ya le he pegado yo el... ¿Pero qué dices, loco? Eh, dicho. Cosa asquerosa. ¿Pero qué hace? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Vale. He tenido que ir a pegar con la más grande del barrio, ¿no? Hostia, qué asco, tío. No puedo. Uf, ya está. Ya me está picando todo. Vale. ¿Y esto qué se supone que son? No sé. Manos creadas, ¿por qué? ¿Magia o...? ¡Buf! ¡Asco, loco! Encima hay varias enormes, ¿no? Porque ahí tenemos otra. A ver, ¿puedo invocar a... ¿Puedo invocar a Oleg? Vamos a intentar no... No, por ahora no quiero hacerlo, ¿no? Vamos a intentar vencer a estos bichos, tú. No sé lo que me dan, por cierto. ¿Que hay una bajo tierra ahí o qué? ¡Joder, colega! No me gusta este sitio, ya te lo digo, ¿eh? No me está molando nada. Cara, he enterrado una grande. O sea, quiero ver si soy capaz de matar a una grande más o menos. Pero es que, claro, me ha reventado, tú. Me va a reventar la pequeña, o sea, que no lo va a hacer la grande. Tú. Te veo. Vale, aguantan mucho. Me dan... ¿Qué me dan? 400. Vale, voy a jugar. Me van a matar. Y... Joder. Y entonces invocaré a Oleg y que se venga conmigo, tío. Y limpiamos lo que se pueda del patio este. ¿Por qué lo desmarcas, tío? Es que, de verdad. Lo desmarca, le da tiempo a que me ataque y ya no me suelta. Hostia, colega. No puedo con este enemigo, ¿eh? Me bloquea... Me bloquea de lo asqueroso que me parece. ¡Vaya! Estupendo. Gracias. No le paro, ¿verdad? Con los golpes no le paro. No me deja levantarme. ¡Vaya! A ver, ¿qué tal si me voy al lado? Me da igual, ¿no? Me sigue. Te dejan umbra a piedra siempre. Vale. Igual no me quejo tanto, ¿vale? Igual parece interesante. Pero lo dicho, ¿eh? Este paseo lo hago ahora sí. Luego ya sí que sí invoco a... Vamos. Invoco a Oleg y que se venga conmigo de patrullita. Bueno, iba a decir un poquito de sangre. Esa sangre es mía, ¿no? ¡Ay, que tú estás viva! La madre que te parió. Joder, que pensé que estaba muerta esta. Que la habíamos matado cuando estuvimos aquí. A mí me va a dar un algo, ¿eh? Con esto de las manitas me va a dar un algo. Aparte, no se pueden mover normal. No, se tienen que morir abriendo las manitas ahí. Los deditos. A ver, he visto la grande, ¿eh? Que está ahí. También podríamos pasar de ella, pues, ¿por qué no? Pero no, no quiero. ¡Uh! Vale, no sabía que te podía dar de primeras. Joder, qué alcance tienes. La madre que te trajo. Lo veo. ¡Uf! Casi que preferiría arañas, la verdad. Eso ha sido por acercarme, creo. Venga, hombre, márcala de menos. Es que de verdad... ¡Oh, oh! Ah, no, no, vale. Es que le hecha hechizos con el anillo. Vale. Son todo hombrapiedras 2, ¿verdad? Nivel 2, vale. Estoy yendo, por cierto... Sí. Vale, un poquito de tranquilidad, por favor. ¿Un cuadro? ¿Un cuadro? Hombre, le pega todo lo que estoy viendo. Le pega... Bueno, y un espíritu. Le pega el rollo de... ¿No? De estudiar un poco las estrellas y demás. Caballero, ¿no? Señora Rani. La hemos esperado durante mucho tiempo. Rezo por el rápido resurgimiento de su casa. Es un caballero hechizado, sí. Que la luna llena brille sobre los Caria. Realmente llevan nuestras mismas ropas. Cambio el casco porque no lo llevo yo. No, puesto. El de ellos. Una capilla dentro del... Límites del castillo, parece. La mansión. Vamos a guardar. Nivel inferior de la mansión. A puerta principal. Vale, entramos unos a la izquierda. Nivel inferior. Aquí no hay escalera ni nada, ¿no? Por ningún lado. No. Vale, si salimos aquí arriba... ¿Qué tenemos? Manitas igual se quedan en los jardines. Espero. Vale, déjame marcar... Que ahí hay cosas. Vale. 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 son caballeros de... sí, soldados del cuco modo espíritu invocado, llámalo X ¿está dónde? ah, vale, era una trampa para decir, ¿está dónde? ¿encima de mí? estoy pensando que igual debería poner abajo en los jardines, pero bueno, ya bajaré como marcarlo como zona de farmeo de umbra piedras de nivel 2, la verdad bueno, como zona de farmeo sin más lo de umbra piedras de nivel 2 ya lo vería yo cuando llegara vale van a salir más... bueno, aquí hay otra trampa van a salir más caballeros de estos, ¿no? podríamos saltar hasta ahí, ¿vale? vale ¡ay! ¡qué madre! vamos a saltar ¿vas a bajar? no, no vale, por ahí me puedo ir que pasa aquí abajo vamos a ver que hay aquí abajo vale, esto se abrirá desde aquí y no se abriría desde fuera vale espada de la noche y la llama joder, suena muy bien a ver bueno, ese nombre te la compro, ¿eh? no la voy ya ¿es esta? sí inteligencia espada de la noche y la llama espada mitológica y tesoro de la mansión de los Caria es una de las armas legendarias mola bastante los astrólogos que precedieron a los hechiceros se establecieron en lo más alto de las montañas más elevadas las que casi tocaban el cielo y consideraban a los gigantes de fuego como sus vecinos es bastante bonita vale, hace daño de fuego, de magia y físico esta tiene más crítico vale es que claro, el tema aquí es que una vez que tienes el arma, como la tengo yo aunque sea normalita y tal muy mejorada claro, plantearte cosas de estas mola pero tendrías que invertir mucho en mejorarlas para que estuvieran a la altura pero joder esta la verdad es que da ganas si la mejoras mucho y hace bastante daño el hacer magia de tres cosas a la vez sin, bueno, sin meterle nada, claro y meterle una habilidad combate ignio igniocturno no alces ni bajes la espada y prepárate para lanzar un hechizo acompáñala como un ataque normal para lanzar el hechizo del dardo nocturno o bien con uno potente para incendiar la zona es que, jugarlo no sé comparado con mi katanita dan ganas de ponerse a probar, la verdad vale, a ver me gustaría llegar vale, hemos ido por aquí por aquí ta 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 la manera de llegar aquí arriba donde he visto cosas que coger es tirándote desde lo alto de esto no creo, ¿no? bueno hay que intentar llegar a la puerta porque quiero porque me gustaría bueno, puedo morir aquí también porque quiero ir dejándolo me estoy pegando con la pared no me puedo mover vale, el hechizo que te lanza no me hace daño me atrapa solo, parece el hechizo rosita este este es el camino por el que hay que continuar entiendo pero claro yo quiero ver lo que suena es ¿no? ¿es el cristal o es que suena un...? entiendo que es el cristal no es un escarabeo, ¿no? a ver o no lo veo no sé suena aquí vale, soy idiota suena aquí porque está aquí claro claro, claro, claro vale, vale, vale gozada cariana escudo con blason de hielo madre, madre, madre muchas cosas, tú conjura un espadón mágico que puedes utilizar para ensartar a tus enemigos el paso inicial se alarga al cargar este hechizo es el equivalente al espadón cariano altamente letal cuando se usa contra enemigos que cabalgan solos y un escudo con blason de hielo ha dicho o algo así este escudo redondo de metal de pequeño tamaño pesa más que un escudo de madera pero ofrece una mayor negación de daño el blason de hielo tiene su origen en una princesa cariana aunque el efecto es breve aumenta la negación de daños mágicos y la resistencia a la congelación en honor a Rani, ¿será? o a Renala cuando era princesa vamos a seguir hasta que llegue a donde quiero ir que es la entrada o hasta que muera lo que pase primero me ha visto, ¿no? me gustaría pillarte de espaldas vale, vamos a ver la fuente está a reventar me ha parecido oír un ruido que venía otra detrás vale, la puerta la tenemos a tiro la fuente vista ahí va que asco de bichos, loco ay, Dios me la comí me la comí pero con patatas no, hombre no marques me marca la que tengo a kilómetros es que de verdad una vez que te enganchan de cara no me sueltan bueno no pasa nada realmente vamos a ver mañana cuando empecemos el resto del jardín igual subo de nuevo donde la capilla por ver si veo alguna manera de llegar a la parte de arriba que es donde hemos visto algo pero bueno si no está marcado y en principio sí, queda ver nada esta parte del jardín y ya tirar para para adentro ok vale, gente pues nada muchas gracias por pasaros y eso ahí arriba pues no sé cómo se llegará hay una escalera arriba ¿verdad? sí, tiene pinta que se llega por el techo entonces igual hay que caer lo que decíamos no desde la parte alta de la montaña mañana lo vemos mil millones de gracias por estar por ahí sed buenos nos vemos por los vídeos no tengáis muchas pesadillas con manos de mil dedos porque yo igual cae una o dos nos vemos, gente